En el caso del sector de proveedores a la minería, estamos trayendo empresas mineras de diversos países de Latinoamérica. Esta es una oportunidad para que los proveedores peruanos puedan presentar soluciones a través de piezas, partes, de reposición, para que el sector minero pueda seguir desarrollándose. Una rueda de negocios como la que hace PromPerú nos da muy buena iniciativa a generar alianzas y me parece que están creciendo a paso agigantado en la región. Cada vez hay más gente, más movimiento y entonces esto nos está impulsando bastante para poder exportar nuestros productos ya sea a Ecuador, Chile, Colombia, Latinoamérica en general. En búsqueda de la experiencia de los peruanos y la calidad de sus proveedores estamos acá, gustosos con la calidad de los peruanos como nos han recibido. Volveríamos encantados si nos llegaran a invitar de nuevo. ¡Gracias!